Nos fuimos al Cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, a conocer el talento nuestro. Estamos aquí entre la paja porque hoy vamos a aprender a realizar un colchón de paja. Mi querido Javier, háblanos acerca de esta tradición aquí en este pueblo tan hermoso. Bueno, Chillanes es el granero del Ecuador, paraíso de Bolívar. Acá en Chillanes, eminentemente, estamos en una provincia eminente fría, pero también tenemos varios pisos climáticos. Y la gente tiene la costumbre de tener estos colchones de paja. Entonces, aquí existen bastantes artesanos que construyen colchones de paja, construyen para los ciudadanos, para la gente y para los niños que son chiquitos, bebés, que se orinan. Le tienen el colchón de paja. El trabajo es muy laborioso. Para realizar un colchón se requiere de un día. Todo es manual. Hasta ahorita hemos realizado a poner el algodón, la paja y ahorita lo vamos a tapar. Después de cerrarlo, se le toca coser todo esto. Queda ahí listo para la venta. La paja es el tallo seco que se encuentra en los páramos de nuestro país. Este colchón, elaborado con esta materia ancestral, ofrece comodidad y salud para la columna vertebral. Don Cristian Roldán, bueno, usted ya se lleva su colchón para su nena o para su esposa, no sé. No, pues para mí, nomás no soy casado. Nomás no soy casado. ¿Va a saltar solo nomás en el colchón? Sí, solito para descansar. Ahí ven cómodamente aquí estos colchones, son buenos. ¿Qué le gusta? ¿Por qué le gusta utilizar este colchón de paja? Son suaves, son calientes y mejor que el colchón ortopédico. Si tiene problemas de columna, venga y compresiona esto y son baratos, económicos. Es un proceso que desde los páramos andinos vienen trayendo la paja, desde los páramos para reconstruir la paja con una mezcla de algodón y haciéndole algodón también. Y los forros que lo tienen que cubrir exactito para que no les pinche esto, tienen que ponerlo bien. El artesano ya tiene la experiencia, lo teje y hace unos nudos importantes para que el colchón no lo pinche. La cámara viajera del Club de la Mañana llegó hasta Chillanes, una tierra de prodigiosas y ancestrales costumbres. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.